¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! Buenas noches para cada uno de los hondureños que se encuentran sintonizando nuestro Sorteo Loto. ¡Qué alegría saludarles desde nuestro último sorteo del día, hoy martes 18 de junio del año 2024! En este momento el reloj está marcando las 9 en punto de la noche. Les saluda Marbella Varela y como pueden observar nuevamente me encuentro muy bien acompañada por nuestra bella Kate. ¡Muy buenas noches Kate! Muy buenas noches Marbella, ¡qué alegría compartir nuevamente un sorteo contigo! Y a vos jugador, recomendándote que tengas tus jugadas en mano porque es momento de que conozcas tus afortunados números ganadores en esta noche. Pero antes de esto te comento que me encuentro con el notario quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Tenemos una importante noticia que darles junto a Marbella. Así es Kate, jugadores, y es que Loto continúa con su compromiso social y en este mes de mayo ha hecho entrega al PANI más de 52.8 millones de lempiras. Así como lo escuchan, este monto ha hecho entrega al PANI Loto Honduras, así que continuamos cambiando vidas siempre con alegría. Y ahora sí Kate está lista para ganar mucho más con Juga 3. Así es, ten tus jugadas en mano porque es momento de que conozcas esos tres afortunados números ganadores junto a Juga 3. Atento jugador porque es momento de que conozcas ese afortunado número en esta noche y tu primer dígito seleccionado es el 3. Tu segundo dígito y este es el 2, tu tercer y último dígito. Y este es el 2, tu número ganador junto a Juga 3 es el 322. Muchas felicidades, es momento de ganar a Locatrachos con premiados. De que conozcas esos cuatro afortunados dígitos, dos números ganadores. Atento porque en tu primera posición, tu primer dígito seleccionado en esta noche es el 6, su segundo dígito. Y este es el 2, tu número ganador en su primera posición es el 62, con su catrachada chaparro. Segunda posición, primer dígito. Y este es el 0, segundo dígito. Atentos porque este es el 0, tu segundo número ganador en esta noche es el 0-0, con su catrachada rosquilla. Con gusto repito tus números ganadores, posición 1, 62, posición 2, 0-0. Muchas felicidades, es momento de pegar y ganar al otro lado del set junto a Marbella, suerte. Gracias Kate, jugadores, así es, ha llegado el momento de conocer esos tres afortunados números ganadores para Pega 3 en esta noche. Suerte y con boleto en mano porque ya estamos a punto de conocer ese primer número afortunado en Pega 3 para esta noche. Atentos porque ese primer número es 54. Segundo número, suerte. Y este es el 10. Tercer y decisivo número ganador para Pega 3 en esta noche es el 96. Con mucho gusto reitero tus números ganadores, 54, 10 y 96. Muchas felicidades a nuestros jugadores que pegaron y ganaron en esta noche. Ahora sí, regresamos con Kate, quien está lista para hacer de tus sueños una realidad. Así es, jugador, contame vos cuál ha sido tu sueño porque es momento de soñar y ganar junto a Diaria. Pero antes de eso, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras estas se mezclan, recuerda que con Diaria tienes más oportunidades de ganar. ¿Qué esperas para buscarte nuestro más de 3,000 puntos de venta a nivel nacional y adquirir tu jugada de revés? Después de esta excelente noticia, ahora sí, es momento de que conozcas tu primer dígito seleccionado en esta noche. Atento porque tu primer dígito es... Siete. Tu segundo dígito. Atento. Porque este es el cinco. Tu número ganador es el 75. Con su símbolo de sueños, reina. Muchas felicidades, pero si eres jugador para Multi-X, será Marbella quien te dé la suerte. Gracias, Kate, jugador. Esto así es, acompáñame a multiplicar su premio de diaria y a conocer cuál es esa esfera favorecida para esta noche. Suerte, porque esa esfera favorecida para Multi-X en esta noche es... 2X. Te recuerdo que tu premio se ha multiplicado por dos. Pero si eres jugador para más una, acompáñame a conocer cuál es ese afortunado número ganador que te dará la suerte en esta noche. Atentos. Y ese número afortunado en más uno es... El 2. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. Para Diarias 75, con su símbolo de sueños, reina. Para Multi-X, 2X. Para más uno, 75 más 2. Muchas felicidades para cada uno de nuestros jugadores que lograron ganar en nuestra noche. Así es, felicidades a vos, jugador, que lograste ganar en esta noche. Y como diríamos en la mosquitia, Uva, Lilia, Winta, Cana, Nidu, que hará. Y recuerda que el loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo sorteo loto. Loto.